Vamos a hablar un poco de lo que es la danza, el baile. No soy el ejemplo que he dado yo porque soy lo más parecido a una tabla, no me muevo. Le pongo mucho empeño, pero no me muevo mucho. Pero para eso están nuestros amigos de la Academia Alas de Villa María. Nati Astejiano está con nosotros. Nati, bienvenida a la mañana de la Inter, un placer tenerte aquí con nosotros para charlar en primera medida de lo que va a ser el evento que se va a llevar a cabo este fin de semana en La Costanera, ¿no es así, Nati? Así es, Leo. Bueno, muy buenos días y muchas gracias por invitarme. Estoy en representación, no soy la autora del evento, pero sí los son mis alumnos. Mis alumnos, la clase de ritmos latinos de salsa y bachata. Es un grupo muy grande y que, bueno, normalmente hacen eventos en donde ponen en práctica todo lo que aprenden. La idea de los eventos que ellos vienen generando ya hace varios años, en realidad desde que estamos en la Academia, siempre está el motivo y las ganas de juntarse, no solo con gente de mi Academia, sino que, bueno, la idea es interactuar con otros de otras Academias de Villa María y la zona. En esta oportunidad, el domingo, han organizado un evento que se llama A tu ritmo. Ellos, por supuesto, con todo el apoyo de la MUNI y de los profes de la Academia Alas, ellos hacen un evento que arranca a las 17 horas hasta las 22, en donde van a encontrar muchísima gente con mucha buena onda, ganas de bailar, se pueden llevar el mate. La invitación es abierta a todo el mundo, ¿sí? Aquel que sabe bailar y el que no, por supuesto que te espero, Leo, a vos también. Sí. Bien, y en el transcurso de la tarde se van a dictar dos clases, ¿sí? Bien. Una clase de Aye, que es de Ritmos Brasileros. Muy bien. Que ahí te quiero ver. Y otra clase de Salsa, ¿sí? Bien. Bien, es, por supuesto, invitar a todos a pasar una tarde diferente de baile. Van a ver a mucha gente hacer lo que ama hacer, lo que lo apasiona, que es la danza, sobre todo en pareja, ¿sí? Esto lo que tiene de interesante es que la interacción con todos es dentro de la gente de la academia, con otras academias donde no existe la rivalidad ni la competencia. De hecho, se llama A Tu Ritmo porque la idea no era ponerle una bandera que destaque una academia, sino la idea es que invitar a todos a formar parte. Exactamente. Estoy viendo domingo 19 de marzo, tres de las 17 horas, escenario Bancetti. Vamos a contarle a la gente, popularmente conocido como la colinita, como para ubicarla geográficamente, ¿no? Para la gente de la región también, de las más de 100 y de localidades del interior de Córdoba, que lo están viendo y que por ahí el domingo dicen, che, está bueno. Vamos a Villa María, vienen a la costanera, se van a encontrar con esto. Por un lado, clases de Aye, que son un poco brasileros, ¿no? Exactamente. Muy divertido y es para todo el mundo. Me gustaría aprender un brasilero porque creo que siempre, yo, mirá el concepto mío, mío malo, ¿no? Pero garpa, cuando vos damos una fiesta por ahí, me metí a un brasilero y decís, che, ya con unas cosas de bailar cuarteto, que el cuarteto medianamente, el 8 lo sacamos después de muchos 15 años, lo sacá al 8. El tema es ya el brasilero. Yo cuando veo a alguien bailar brasilero, me pasa a mí, por lo menos me pasa a mí, ojo, no sé si será así, pero digo, oh, este la tiene clara, o sea, no es cualquiera. Y salsa, que también son dos ritmos que, no digo que estén de moda, pero que se implementan mucho. Creo que también, a lo mejor, por lo que conlleva, creo que son ritmos alegres, en pareja. Bueno, el brasilero también en las yeses puede bailar solo, ¿no? A mí lo único que me salía era balada boba, no sé si se acuerdan de Gustavo Lima. Sí, sí, sí. La única parte que me salía era cuando el tipo hacía las manos por un lado o para el otro, era lo único que yo, y mano arriba. Yo me está ahí y llego. El tema cuando vamos de la cintura para abajo, se me complica, ¿eh? De hecho, Nati me invitó muchas veces a su academia. Voy a ver este año si empiezo. Le digo, Nati, no para bailar un show, pero sí para decir, bueno, voy a ver qué onda, cómo muevo. Te tomo la palabra. Me pongo, digamos, a último, uno medio miedoso en esas cosas, ¿eh? Pero Alas también está trabajando, no solamente desde este año, no es una academia que empezó este año, sino, Nati, contame un poco cómo comienza, a ver, este sueño de hoy por hoy, que es una realidad, sin lugar a dudas, que se llama Alas. Bien, un poquito de estento, se te voy a resumir un poco. Mi academia empieza hace tres años, ¿sí? Bueno, con mi hermano, que también bailaba. Después, bueno, mi hermano es por cuestiones de familia, tuvo un niño, bueno, tuvo que dejar, pero o sea, y yo, con un montón de profesí, o sea, yo soy la directora, pero también la tengo a mi hermana, que me acompaña codo a codo, porque ella es la que trabaja con todos los niños, nosotros trabajamos divididas las edades, arranca la clase de ritmos para niños a partir de los tres años, ¿sí? Que serían ritmos pre-infantiles, tenemos ritmos infantiles que arranca a partir de los seis, después está ritmos juvenil y adolescente. Sí, está dividido en cuatro etapas bien diferenciadas, porque consideramos que no todos, no se pueden mezclar y que atravesen diferentes momentos, no tanto, no solamente físicos, sino cuestiones de la edad y diferentes. Bien, tenemos también para adolescentes, todo lo que es street dance, ¿sí? El hip hop, que es, bueno, está muy en boga todo lo que es street dance, que son los estilos modernos urbanos, ¿sí? Tenemos profes muy capacitados, que están muy reconocidos, como Eric Emiliani. Sí, Eric. Eric, exactamente, es una persona que ha estado en muchas cuestiones importantes y, bueno, tenemos el placer de este año contar con él dentro del equipo de profes, Florencia Venencia, que es una persona que también está dentro de la danza jazz, Jorge Alina Martínez, que está dentro del jazz y contemporáneo, tengo clases de flamenco, ¿qué más tengo? No me quiero olvidar de nada, bueno, salsa y bachata, que es por ahí nuestro fuerte, porque es, bueno, es la clase de latino, es la clase pareja, son grupos bastante numerosos, de gente de todas las edades, tenemos tres grupos. Iniciales, para el que no sabe nada, por ahí me caen diciéndome, hoy, pero yo soy de madera, nunca bailé, no tengo idea. No, es la idea. No tengas idea, porque es para que vengas a aprender. Eso sería en la clase de iniciales. Tenés nivel intermedio, que es gente que ya a lo mejor ya hace un año que transcurre en la academia, o hace un año a lo mejor, o más o menos, tiene buena experiencia en la danza. Y después el avanzado, que ya por ahí son los chicos que ya hace ya tiempos que están en la academia y presentan, hacen ese tipo de cosas. Yo me acuerdo de dos cosas, como el Marrebola, alguno de esos muchachos. Emanuel Rebola, por supuesto. Digo, porque mucha gente de la zona que lo está viendo en este momento, ustedes también salen a diferentes lugares de la región y van presentándose. De hecho, yo por ahí chume mucho en las redes sociales y veo también, no solamente, digamos, el que quiere lo toma como un hábito semanal para ir a distraerse un poco, dejar su lado de los problemas. Pero, ¿sabés también qué he notado yo? Porque tengo amigos también que están en tu academia. Que todo empieza como, a ver, voy a ver con qué me encuentro. Exacto. Y después te va gustando. Y terminó bailando arriba en escena. Yo los veo, yo los veo a los chicos. Hay gente que no imaginó. Y es como vos decís, Leo, o sea, es opcional. Hay gente que va con un objetivo y se termina cambiando porque se empieza a entusiasmar. Y hay gente que no, que se mantiene dentro de decir, bueno, voy, tomo mi clase de baile, es mi momento de relax, de distensión. Es un momento donde se conoce muchísima gente. Y estamos siempre en la zona porque, por suerte, nos invitan siempre Belville, General Deza. Bueno, hemos estado por todos lados. Otras academias a compartir lo que hacemos, ¿sí? O sea, ellos hacen lo mismo. Bueno, nuestro cierre de año, el año pasado fue en el Teatro Verde y hemos invitado un montón de gente de la zona también a participar de nuestro cierre. Y es algo así como compartir, no competir. Es que me parece bárbaro, la verdad, ¿eh? Porque para muchos también estar en el escenario del Teatro Verde y creo que es algo más que destacado, ¿eh? Felices y realmente fue un orgullo y un gran esfuerzo, pero estamos muy orgullosos, sobre todo, nuestros alumnos por, por este, lo, bueno, como se han brindado y lo que han mostrado, este, fue espectacular. Estamos viendo que las inscripciones están abiertas. Está bueno esto también para decirlo. Sí, sí, sí. ¿Hay un tiempo para anotarse o yo me puedo sumar en julio, por ejemplo? Cuando vos quieras, cuando vos quieras. Lógicamente que si vos arrancas en Seida vas a tener a lo mejor un acompañamiento un poco más intensivo y más progresivo. A lo mejor si vos te sumás en julio, no es que yo te voy a mandar al muere con los que ya vamos a hacer un seguimiento con vos, un acompañamiento, pero por ahí vas a ser un poco, a ver, para decirlo de alguna manera, vas a estar dentro de gente que ya hace un poquito, tiene un poquito más de experiencia, nada más. Sí, puedes saber. Pero claro que te podés sumar. Exactamente, y esto está bueno mencionarlo también, ¿eh? En Facebook vos los pueden encontrar para la gente que quiera hacer alguna consulta y demás, para que los busque y puedan por ahí chumear también un poquito todo lo que hace la Academia, que ahí tenés video, tenés foto, tenés absolutamente todo. ¿Cómo pueden encontrar a la gente en Facebook a la Academia? La Academia la encontrás como Alas, Academia Integral de Danzas. Exactamente. Así se llama la página, le das un me gusta y ahí nos consultas lo que quieras, lo que se te ocurra, desde consulta con las clases, dudas, incluso también hacemos shows. Y si no me buscan a mí, yo soy Natalia Stegiano, con 2G, también me saben consultar en mi página personal, en mi Facebook personal. Ahí tenemos, mirá, es el Facebook de la Academia, ¿eh? Alas. ¿Podemos chumear o sigue el actor? Mirá, ahí lo tenemos, ¿eh? Ahí estamos la gente para que lo pueda buscar. Esta es la red social, de esa manera le da me gusta, están todos los videos, están todas las publicaciones, ¿eh? Exacto. Ahí estamos, nosotros somos así, Nati, vos tirás un Facebook acá y lo ponchamos directamente. Bárbaro, bueno, me alegro. Ahí lo tenemos, ¿eh? Inscripciones abiertas, Alas, Academia Integral de Danza, le das like, le das me gusta y de esa manera también podés chumear todo lo que estamos hablando aquí, está plasmado en las redes sociales, ¿eh? Además también por privado se hace una consulta y demás de día. Está todo explicado, impresionante. Así que ahí lo pueden encontrar. Para repasar, Nati, no robarte más tiempo, la invitación está hecha este domingo. Repetime, horario, lugar y qué ritmo vamos a tener. Bueno, ahí en el escenario Vanzetti, en la lomita, como vos decís, a las 17 horas comienza el evento, va a terminar a las 22. En el transcurso de la tarde vamos a trabajar, va a haber música, ¿sí? Van a haber gente bailando, como te digo, el que quiera sentarse a ver se lleva el mate, la reposera. Van a haber gente que baila, que recién arranca, gente que hace mucho que baila. Bueno, lo que se genera es muy hermoso, incluso hasta porque no se entusiasman y quieren comenzar a bailar o a meterse en este mundo de lo que es los ritmos latinos en pareja, que es algo muy particular. Te comento así brevemente, nosotros siempre, con el grupo de alumnos, sabemos hasta viajar a la zona, a las salseras, que le llaman. Salseras son eventos sociales, donde se pone salsa, bachata, y se baila. Se va a bailar, Leo, lo que se está perdiendo, ¿sí? Gente joven que entra, desde que entra hasta que sale, está bailando con un montón de personas que no te conozco, pero nuestro lenguaje en común es la danza. Mirá vos. ¿Sí? Y bueno, después vamos a dar dos clases abiertas, como te decía, de ritmos brasileños, en este caso va a ser Aye, ¿sí? Que es algo simple y divertido. Y salsa, salsa para aquellos que tengan ganas de probar. Exactamente, y la invitación está abierta. La próxima la vamos a sentar al profe Marcos, que está acá supervisando todo. ¿Cómo sale la nota, Marquito? ¿Bien? Excelente. Marcos, bueno, quiero decir, antes que me hable, no me quiero olvidar, una persona fundamental en la academia, es mi compañero, y mi compañero también en las clases, ¿sí, Marcos? Bueno, él ha sido una guía muy importante y él trabaja a la par conmigo en las clases de salsa y bachata, excelente profesor. Él ya tuvo otra academia en Belville, bueno, y ahora está con nosotros ya hace dos años y la verdad que feliz porque es mi mano derecha. Sí, si yo le vi en el Teatro Verde y tuve la posibilidad de conducir su gala de fin de año. Así es, claro. Entonces luego que Maco ha pisado el escenario. La locura. Impresionante. Un gran maestro, sí, del cual yo aprendo todos los días, exacto. Nati, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos, Leo, y bueno, siempre estarán las puertas abiertas de Alas para recibirte a vos y a tu audiencia. Vamos a empezar, prometo que este año me pongo en las pilas con el baile. Gracias a la gente de Alas que está aquí con nosotros en las redes sociales que pueden buscar 23 de las 11 en toda la República Argentina. Quedate con nosotros. Hasta el mediodía compartimos.